Cielo azul, cielo almoblado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando yo estoy a tu lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa en medio de los abelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos Un pintor pintó una rosa, una rosa de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María, los ojos de mi María Cielo azul, cielo almoblado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento